Las organizaciones locales de desarrollo que trabajan cercanamente con las comunidades tienen oportunidades para lograr impactos positivos. Gracias a la alianza entre USAID, AIDER, el sector privado y las comunidades nativas, implementan un enfoque holístico del manejo del bosque, empoderando a hombres y mujeres indígenas para el desarrollo sostenible de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático, conservando los bosques en la Amazonía peruana. AIDER se fundó en 1986 para generar bienestar en las poblaciones que viven en el bosque. Somos una ONG peruana líder en conservación ambiental y desarrollo sostenible en el Perú. El 2013 nos presentamos a una convocatoria de USAID. Hoy participamos en un proceso de codiseño de la actividad que inició en el 2014 como capital social para el manejo forestal, a través de la cual apoyamos a 5 comunidades indígenas y a 6 caceríos. Luego, en el 2019, gracias al trabajo conjunto con USAID y nuestros socios, a través de la Alianza Forestal, hemos brindado asistencia técnica a 7 comunidades indígenas a través de la generación de capacidades, equipamiento y el fortalecimiento del manejo sostenible de tierras y bosques. Promovemos un desarrollo colectivo y la conservación de la biodiversidad para las siguientes generaciones en un ambiente que respete la cultura indígena y los saberes ancestrales. Actualmente, estamos logrando el involucramiento del sector privado con bono de carbono y escalamos nuestra propuesta de 7 a 30 comunidades. Gracias al esfuerzo conjunto y un financiamiento con una visión de 20 años para fomentar sostenibilidad.